¿Sabías que puedes pedirle a la familia extensa el pago de alimentos para tus hijos? ¿Sabes en qué consiste el registro de deudores alimentarios? Antes de llegar a un pleito, es mejor lograr un buen acuerdo, ¿no lo crees? Algo similar debería suceder con el pago de pensión por alimentos. Lo ideal es que la pareja o expareja llegue a un arreglo que deje satisfechas a las dos partes sin la necesidad de recurrir a abogados, simplemente poniendo la mejor voluntad. Sin embargo, si por una u otra razón necesitas información de lo que puedes hacer para solicitar el pago de alimentos para tus hijos o sobre los distintos mecanismos que hay alrededor de este tema, entonces este programa es para ti. Hoy, en Diálogos en Confianza, Pensión Alimenticia exige su cumplimiento.